Esto ha sido lo honesto, no estoy cansado de más Creo que ahí estamos, ¿no? Voy a aprovechar para pausar el stream acá Si es que me deja algún día Twitch Bien, 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 bien A ver que se deslavea un poco, ¿no? Ok, creo que ya estamos Bueno, sí, bienvenidos gente de cita de Youtube A un nuevo vídeo de algún vídeo de Minecraft Ahí, seguimos con esta serie Ya vamos por el capítulo 35, si no me equivoco Bien, gente, ahí como verán tenemos 363 de Ancient Rebels ya recolectados Y bueno, necesitamos ir a por más, ¿no? Así que lo primero que vamos a hacer es farmar un poco de lana Esto lo puedo sacar de acá ¿Qué onda, Gamer City? Vamos a sacar esto A tirar cositas que no nos interesen Tup, tup Está todo bien, ¿no? ¿Está todo bien, no? Creo que sí, bueno Primero necesitamos lana y madera ¿Qué tenemos para hacer bastante? Podremos activar un ratito igual esto, mientras nos moja la... Ok, tenemos un montón igual. La podemos activar un poquito para no quedarnos sin... Pero como ven esto, lo más importante es farmear madera entonces. Esto la verdad que ya tenemos un montón. Nepe de caballo, bien. Buen comentario. Vamos a agarrar un poquito más. Pero para primero... Agarrar un poco sí, pero... El 12 horas más tarde. Más tarde el 12 horas, gente. Termino este directo, grabo una cosita para el Youtube. Y ahí puede ser. Ok, vamos a irnos a buscar un árbol de estos grandes. Que acá tenemos muchos. Tipo Notch... No, no, ahora. O sea, tarde... A la siesta por ahí. Creo. Sí, a la siesta porque... Sí. O sea, ya tenemos una hora y media prox. Así que ahí tenemos hasta las 1 por ahí. Y... Y bueno, flaco, pero a ese no se puede. Ya está las 1 por ahí. Y de ahí... Necesito grabar para el canal y después ya sí. Capaz almuerzo antes y ahí sí. Así que vamos a hacer esto. Vamos a sacar unos pares de árboles. Creo que con dos árboles estos vamos bien. Eso es un poco llorón que lleva el City, eh. Tenemos beacon ya. Sí, sí. Lo ley. Piola, piola. Vamos a agarrar uno a esta. Piola porque... Para aplanar lo otro... Si o si necesitamos un beacon. Si no, lo voy a hacer. Jodito. Espero que no te la hayas sacado del creativo nomás. Vamos a sacar esto. No hay forma de cortar los 4 sin moverla. Mira. Ah, casi no. No tengo que irte a otra cabeza para que lo matemos en el tiempo. Ya mate uno. Ok. Yo quiero ver tu espada de looting 3. Si no tienes una espada de looting 3, no te creo. Oye, quisiera grabar en 2v2t, pero... Pero... Me entre y me saco, bro. No sé qué. Con esto llevamos finos. Si hay comida, no vamos finos. Así que... Looting 2. Ah, ok. Es como verlo en el Endor. Comida, comida, comida. ¿Saben lo que podríamos hacer, gente? Podríamos ir a buscar las High Vails de este... Por acá tenemos una aldea. A ver si hay High Vails todavía. Ya hice el... Si, ya hice el asado de negros. No sé dónde lo habría dejado, pero ya hice. La gente lo hice todavía, ¿no? No hay High Vails acá. Si hay algunos. Así reproducimos los aldeanos. Se reproducen a los aldeanos. Se reproducen a los aldeanos. Y así como es. Si podemos sacar uno que no es de comida, porque si no... Estamos sufriendo un poco. Bien. Yo creo que había otro para... Que si acá está la montaña. Para acá creo que había otra aldea. O no. Estoy equivocado. ¿Para dónde había otra aldea? Era para acá, ¿no? Para mí que era para acá. Había otra aldea por acá. No me equivoco. ¿Cuál le estoy grabando? Acá está. Bueno, no. Acá las vasitas. Que lleg meotheca a la puerta de take. No meembodme. No me Deserted. No. No. Importa. No hay más de la velocidad. Disculpen. Que llegue de Holoc bullshit. Te ritmo. No, no hay nadie quita. creo que ya lute esto que rico la juguete pero tanto lag un poco la carga de chunks dios que lag que le pasa al mundo pero no esta el de la bandera ahora pero no esta el que nos da para tomen este era el otro del dedo puede ser porque no veo el que parece que me lootee toda la hebel no veo el portal así que debe ser eso no 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 o no 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 buscamos otra aldea antes buscamos otra aldea para allá, a ver si entramos a lo ah, porque creo que había alguna, no? vamos a ver aquí hay una que lo que viene siendo Hybel no tiene no porque es de la nieve no tiene no se no 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 dentro hay una gama buena tampoco hay una f***ing plane bolu Hacemos de día Lo que le costó, ¿no? No, 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 no No, 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 no No me acuerdo cuál de las coordenadas es positiva y cuál es negativa Lo que le costó, ¿no? 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 No sé si tenían solo dos Qué troll, ¿no? Qué troll, ¿no? Lo que le costó, ¿no? Lo que vamos a hacer es agarrar esto no, todo esto. Creo que daré como hacer la nano farm y ahora es un poco diferente. No, vamos a buscarla. Pero los materiales, no me acuerdo, era un pistón. Un pistón, no sé que agarramos un poco de maderita. Un pistón. Estamos, creo que eran dos dispensers no más. Vamos a hacer unos arcos, vamos a hacer dos arcos. Vamos a hacer dos arcos. Vamos a hacer dos arcos. Falta piedra. Se me fui convertido en todo el Warzone. No tengo Warzone ni un cofre. Ni por error. Parece que no. Bueno, vamos a buscar el Warzone. Por allá usa un observador. Un observador. Ya, un observer. Espérame un segundo. Aparece el Warzone. Un observador. Un observador. Un observador. Un observador. Un observador. No hay una banda de piglins, bro. Voy a dejar ya un token en casa por los dos que necesitamos, pues. Vamos a agarrar ese ahí. A ver si volvemos. Por donde era. Por acá, no. Bien, subimos, no. Estoy lloviendo. Server. Standard dispenser. Solta piedra. Bien, vamos a hacerla. Acá nomás, no. Un lado acá arriba. Vamos a hacerla acá nomás. Vamos a hacer así. Voy a poner agua. Voy a poner acá la naranja, no. Esto acá. Los dispensers van así. Ahí. Falta uno de estas que va acá. Ahora no sé cómo sigue. Vamos a ver. ¿Qué haces? Metí a la pila de god. Estoy full frescas. Viola. Estoy haciendo una nano farm para... Para saber un poco de pan y poder reproducirlo. Vean. Acá uno. Encima de este bloqueo a esto. Lo mal no. ¿Por qué se pone así? Bueno, pues. Acá al lado del pistón. Acá va esto y acá va esto. Acá va todo cubierto. Acá va una escalera y arriba va. Están así. Ahora vamos a poner una escalera al revés. Vamos. Todo lo que viene siendo el trigo, no. ¿Cómo era? O sea... No sé qué le pone adentro. Vamos. Ya vamos. Vamos. Bien. Se pone que solamente ahora. así que tengo muchas porquerías esto puedo tirar también todas estas cosas me dan un poco igual que la de esto también vamos a hacer mucho de esto e ir metiendo a ganó rellenamos al máximo esto vamos a sacarle 3 a este ahí está bien casi no, 6, 6 ahora comemos así está apagada y ahí está prendida entonces a ver si tengo que hacer así ah pero no funciona con este verdad si funciona pero hay que hacerlo un poco más lento si lo hago así, ah no se me da debes hacer esto para tener más pancito no hasta que nos quedemos sin mover cuánto pan podemos sacar me sigue dando no? si vamos a sacar bastante más pancito no, la y la naranja no, vamos a dormir no sé si va la lluvia no sé si va la lluvia no sé si va la lluvia, tengo mucho esto no sé si va la lluvia, tengo mucho esto sigo dando vamos a hacerlo bastante más no sé si va la lluvia no sé si me quedé sin no? vamos a hacer dos STACK aca no Bien, 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 a ver si pan por todo, esta semilla la verdad la podemos tirar, porque la verdad que me dan un pokeball, me dan bastante igual, todo esto tambien vamos a tirar, bien, ahora tenemos dos stacks de pan, bueno, el tema es que me tengo que acordar a quien le di el pan, yo creo que le agarró uno de estos, oh, le agarró el otro, a él lo está tirando, ah, capaz lo que necesitan es cama, no? No. 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 No lo puse mal esa cama, no la puse. No. 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 Esto lo vamos a hacer farmer Se no me paga iluminación ni de acá o soy yo Si no? Vamos a meterle más bola Si esta bien Vamos a meterle más camas Me acabo de dar cuenta que va a influir con eso Pero bueno, no creo que el pase nada tampoco Venga Bien, con eso esta bien, después sigamos Hagamos esto Esto Tengo que apagarlo ya Si, si retiene Tengo que darme la ¿Cómo se lo va? ¿What? No sé cómo hice para salir Vamos a sacar de acá porque después cuando activo no lo hemos guinado Vamos a necesitar tener todo esto libre, ¿no? Un buen hilo, no falda Ya 34 minutos, ok, bien Creo que voy a hacer carbón Qué bueno, papá Qué bueno, no importa No importa bien vamos a ir por por acá no ah no tengo más potis boludo nada si vamos a volver boludo cajeta me olvido las potis son muy importantes creo que hay que dejar las patatas que trajimos patatas le decida tía de dónde viene acá rápidamente se hace así mira tú aquí mira la mierda esto menos más se hace así se hace así y claro tiene que salir esto porque si no es al pedo poner eso tienes razón Frank tío bien la persona se hace así se hace así se vuelve a hacer así nananana la ingeniería que usa el lobado tío dios ok tengo que cerrar eso así no sé si se que no me lo voy a jugar y iba a monstruo así que troll ese hueco boludo que hay otro ahí no i en la por aca que no voy a tener magma crema necesito solo 4 o no voy a dejarla la botellita por su polla necesitamos 12 necesitamos 12 si dormimos lo vamos a tirar de aca mientras ya 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 arts Ah, te haces el bigot, tengo que ir, tengo que ir, ah no, pero no iba a ser esto así, iba a ser, si sigamos a hacer la trastrata irnos lejos, que eso creo que fue mejor, me parece. No sé hacia dónde espero, podemos ir más lejos, no, si al oeste está bien supongo, Dios no frena más, esta poronga, que bronca me da el puto lag. Gracias por ver el video. Lo más lejos posible por las dudas. Ahora acá puede ser, ¿no? Un poco más lejos, estamos al 1000 ya, no creo que haya llegado al 1000. Con la TNT ahora. Vamos a bajar unos 30 bloques, ¿no? Por acá. Ya me pasé, ya está muy bien. Bien. Vamos a esto, obviamente. Otí. Todas las camas que se puedan. Y acá en la intersección. Y acá en la intersección. Bien, boludo, rapidísimo. Uno. Una en 100 deberis. Bien. O dos. Tres. Neji. Y... Estamos a 36, ¿no? Para lo... Metiendo las intersecciones, a ver si funciona mejor esta estrategia, ¿no? De ir metiendo en intersecciones. Que yo sé que hacer toda una fila, pero prefiero meterlo solo en la intersección. Bien, pasa que acá hay un lugar donde perdés esta oportunidad de que pueda haber algo acá, ¿no? Así por el camino de las intersecciones. Pique la espalda, boludo. Vamos a hacer así. Intersección. Bien. A ver, no veis. No, mirad, no veis. A ver. A ver, yo qué puedo bezas apa con en un 6-7, bien. Un level IH. Momentotente de itas, minu頭, graphene, Ok, bien por acá, sacamos la de este lado, ¿no? Justo acá ahí Vamos a hacer el beacon Eh, si streameo todos los días, esos son 50 de Ancient Debris por stream Ahí te calculo A mí me faltan Próximamente 5.000, a ver, ¿cuánto me faltan? 5.904, menos 3.603, igual a 5.541, dividido por 50 110 Yo por stream hago 50 por 100 Y aproximadamente 3 meses 110 streams, si es que saco 50 por stream Si sacara 100, sería un mes y medio Pero nunca saco 100 por stream Ayer saqué bastante, pero no llevo ni a 100, ni a palo Probablemente 3 meses, antes de mayo seguro que ya lo tenemos Para abril, por ahí Y bueno, loco, son 5.900, llevamos 30 episodios, llevamos 300 Aparte estoy haciendo otras cosas también, por eso Me frené un poco, pero... Sí, por ahí 3 meses No, 110 capítulos más Lo hice como un día No sé No, en un día no lo farmeé ni un pedo No sé qué viste, pero Spring hizo stream un montón de tiempo Al menos que duplique el lance en debris Pero si no, no hay forma Si la duplica, sí, pero no la he ido a duplicar No te preocupes Lui, tú no eres No te preocupes Lake en brush Aquí la dua Unión Gиход Una No te preocupes Por favor, Estimun Pero en 80 horas y qué truco uso, espero usarlo un truco si no no se entiende un truco si no se entiende me parece que estaba minando normalmente me parece a mí me fijo dos segundos en el chat y es la pala ok, ¿no ves? re traumado pibes hace otra cosa me aburro, sos pelotudo, es un directo de 24 horas picando gracias Saina, amigo, por ese juego, bienvenido a toda la gente que viene de Saina, boludo vamos a hacer como hace Saina, boludo, vamos a hacer como hace Saina este video le subió a 15 de julio de 2021 no, no creo que lo haya hecho en 80 horas, viendo ahora no, no lo hice en 80 horas, porque primero subió un beacon, primero subió un video el 7 de diciembre de 2020 que le faltaba un beacon, que era el de Negri después el otro lo subió en julio, pasaron 7 meses 7 meses pasaron desde que dijo que iba a ser el beacon de Negri fui arreglando todo esto y me olvidé de limpiar el único que limpié es el de pólvora que voy a ver cuánta pólvora farmeé a la mierda me estoy remojando bueno, aparte de toda esta TNT, voy a necesitar arcos con flame no, no, no lo hice en 80 horas ya te aviso cuando lo hice en 80 horas en el borde de un chunk para poder conseguir de ambos lugares que es un muy buen consejo, la verdad, boludo voy a estar mucho tiempo minando esta netherite así que si quieren verme minar netherite pueden venir a twitch.tv en el flash, en el sprint si no los puedo creer murio, ya autor, acabamos un minuto de silencio creo que 80 horas fue el último tramo, pero en la división 80 lo que estaba diciendo es que... uh, no, sos un hijo de puta, te baneo che, pará, no voy a hacer algo, voy a pausar las alertas, boludo pues si no lo voy a poder, verdad acá hay un techo re piola y nada, esto está buenardo, a mí me gusta una banda me falta picar una banda todavía a ver vos, quién sos, vela trash granja de oro ya, que decía masiva, era la típica granja de oro la tengo que dejar otro día más AFK y esta granja de oro, se preguntarán para qué la hice la hice, porque bueno, como bien saben la netherite, para ser netherite necesitas oro también, tipo 4 es un poco clickbait del título, pero no lo hizo en 80 horas ese creo que fue el tramo final hizo varios directos de 24 horas pero no, no lo hizo en 80 un vallito dice que le tomó 6 meses de 80 horas no, no hay chance de hacer esto en 80 horas pero pero y 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 Eso por comer es el click hoy, bolá Solamente este sorbida si ya Ya termino el beacon de negra y después me quede para siempre o luego en el survival este En hardcore Ok No me esta viendo salir ni uno de negra Atencia en Debris No me esta viendo ni uno de negra 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 vamos a grabar Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasa si va ahí la verdad? Gracias. 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 Un Friday. Queda una cama. schauen. Vamos a tirar todo esto digamos que no sirve. Bien, iria a hacer la mística ahora de, me paramos por aca un poco, vamos a meter derecho Llevo al lado Un poquito más rápido No quiere que abrir y no sale uno Madre que no quiere salir ni uno Llevo, que dame uno, un hito, uno por favor Uy, caso que habría que ir, no perdiese ni uno No me salte uno que no vi, pero... Tuvo mucho Así que si nuestro amigo se comió el baitito de que el sprint se le hizo en 80 horas Cuando no fue así Vale boludo, dame uno enciende Ebris, que le pasa boludo Buzona de mierda boludo, mira no sale nada Estoy abriendo unos botitos gigantes bro ¿Verdad que le está costando darme Anciendebris hoy? El huevo de abrir y no sale nada Yo te voy a sacar por qué Yo te voy a sacar por qué No pete la piedra esa Y en el fim 27 27 Bueno, a ver, me faltan 110 directos Yo te voy a sacar por qué Me quotation Fui Tengo 48 horas, ok, vamos a ver cuántas horas llevo cuando termine hoy Los vistas me faltan 110 horas 110 directos, como menos así, alrededor de eso Serán 110 directos, que son de 1 hora y media prox Podríamos hacer 24 horas mirando a nerd, sería gracioso Bien, 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 me salió un poquito más 48 horas de jugar en este mundo ¿Verdad? ¿Verdad? 31 tenemos, ok, 31 Está nada más, no creo que haya más acá, pero bueno, vamos a explotar Igual, así que todavía han explotado Bueno, los huevos que hicimos acá, vamos a dejarlo un poco Pero creo que voy viajando por acá en directo, eh, porque no tengo más comida, ¿verdad? Ya vamos a tener aldeano granjero y así que no va a faltar comida nunca Y la momplaza arreglará por todo Así que ya tengo comida y... Tengo que me arriesgar, no tengo comida, yo pierdo vida No lo perdí porque no sé, pero... No lo perdí porque no sé, pero... 32 33 33 Me voy a caer como a 3 por ahí de los 400, ¿no? 4 4 No, a 4 Ah, sí a 4 Bueno, vamos a probar algunas 3 El tema es que pierdo vida ahora Al menos que pueda dos bloques así, nada igual que uno Que putaometeta del server de los bios Que anda loco Qué onda, loco Me había olvidado del server y después pensé que ya no jugaban más Cómo no lo agarro más Siguien jugando, bro Ah si, ya perdí mucho día, lo voy a ir dejando por acá. Estamos jugando, no sabía, ¿hay que haber sido la 1.20 o qué? No tienen nada de comida. No. Si, si en esa versión... Mi casa, está de cara conmigo en mi casa. Se lo voy a ir dejando por acá el directo gente, espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos mañana en otro... Bueno, que ahora bien, se vienen 12 horas picantovic. Bueno, tengo que hacer cosita, así que termino el directo. Y bueno, boludo, ahora... Ahora más entro, boludo, pero me tengo que pasar la IP. Nos vemos.